La red de internet infinitum perteneciente a Telmex ha experimentado una caída el día de hoy, martes 30 de enero, en diferentes lugares de la República Mexicana. Por medio de redes sociales muchos usuarios de diferentes estados han demostrado su descontento, hasta el momento la empresa no ha dicho nada, algunos usuarios mencionan que cuando marcan a Telmex la llamada no entra. La caída de internet surgió desde las 2 de la tarde, hora centro, dejando a millones de personas sin red a nivel nacional. La mayoría de las personas que se han quedado sin red son las que se ubican en el el sureste hasta el centro del país, hasta el momento no se tiene registro del fallo en las regiones del norte del país. De acuerdo a unos usuarios el problema proviene de los DNS de Telmex y han encontrado una solución para esto que la han compartido en redes sociales, pero se desconoce si funciona para todos.